Estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que Néstor había dejado su lugar, Néstor, Néstor, había dejado su lugar en el UNASUR y había terminado olvidado en un depósito, lo llamé a Julio Vitovelo y le dije, ocupate Julio, eso no puede ser, ocupate de que vuelva Néstor al lugar que se merece. Y después empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor y le preguntamos a Cristina, porque sentimos que este centro cultural, que a diferencia de Cristina, yo lo vi nacer cuando trajeron los primeros proyectos los arquitectos de lo que había que hacer en el centro cultural. Acabábamos de recuperar el correo y teníamos que ver qué hacíamos con este edificio maravilloso, que es un palacio increíble. Y Néstor lo soñó como lo que es hoy, como un centro cultural, ese centro cultural más grande que tiene América Latina. Y yo sentí que este lugar majestuoso, donde como había en cuenta a Cristina, Néstor siempre lo recordaba recordando a su padre, el tesorero del correo en Río Gallegos, este era el lugar en el que Néstor tenía que estar. Y que cada uno que entre por esa puerta a disfrutar de este maravilloso centro cultural y de los espectáculos, las conferencias, de toda la belleza que este centro cultural brinda, podía ver acá al hombre que tuvo la idea de construir esto y que además fue el presidente que cambió la historia en la Argentina. Así como digo que el destino existe y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre. A veces pienso que sí pasó porque alguien escribe el destino y alguien quiso que un 27 de octubre yo gane las elecciones con Cristina y con todos ustedes. Y en todo caso lo que siento es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir. y vamos a poner de pie como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión en algún lugar mío me pregunto ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor. Mi corazón. Gracias a todos.